Que se nos viene, Luciana Malamud nos habla desde el aula. Propuestas y análisis del universo educativo. Bueno, muy bien, 21 y 49 de la noche. Decimos las vías o el tema que escuchamos, ¿no? Recién estábamos escuchando a Eric Clapton y su poderosa guitarra del músico británico haciendo My Father's Ace. Muy bien, muy bien, sí, sí, excelente, Eric Clapton. Bueno, muy bien, ahí le damos la bienvenida a Luciana Malamud. Ya tuvimos la intro en nuestra columnista educativa. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, acá estamos. Bueno, los minutos finales acá de la que se nos viene, pero dispuestos a escuchar alguna novedad de ese palo, ¿no? Del palo educativo, del palo social que manejás durante toda la semana. Bueno, sí, hoy la idea es un poco, en este ratito que tenemos, de charlar un poquito sobre la educación y algunos números y algunas sensaciones de la población que alarman, ¿no? Y que no nos sorprenden en realidad. Sí. Pensando que este es un año electoral y que todavía no se está hablando tanto de educación, ¿no? De cuáles son las propuestas, todavía no se está en la agenda educativa, porque todavía hay tanto lío, tanto lío interno y se habla mucho más de, bueno, de los problemas económicos, ¿no? Sí. Pero está todo relacionado, la verdad, y bueno, aproveché este espacio para hablar de una encuesta que hizo el Observatorio Hacer Educación, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde ellos sondearon un poco cuál es la percepción de los argentinos sobre la calidad educativa. Y la verdad es que sale un poco lo que uno va escuchando en la calle, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna forma, que la calidad educativa no tiene buen nivel, que no hay estándares de calidad y lo interesante fue que también en el informe sale la importancia de la capacitación docente y cómo no hay todavía una medición, digamos, de cuáles son los estándares de la capacitación docente de los 1.540 institutos de formación docente que hay en el país. Eso es un montón, ¿no? Sí. Es un número bastante alto. Parece un número grande, sí. Exacto. Y justamente lo que nosotros vamos trayendo a las columnas muchas veces es esto, ¿no? De la dificultad de ayornarse, de la dificultad de hacer cambios en el aula, de la falta de esas capacitaciones en términos pedagógicos, en términos de estrategias, justamente pensando en que hay un altísimo nivel de deserción y que, por un lado, tiene que ver con las situaciones económicas y, obviamente, el contexto económico, pero también con una situación de que la escuela no engancha, ¿no? La escuela no seduce a los estudiantes. Como que quedó vieja, ¿no? Quedó vieja el sistema. Exactamente. Quedó vieja, quedó, digamos, los estudiantes no son los mismos que éramos nosotros ni hace 10 años y hay una tendencia todavía a tratar... Bueno, sabemos que las escuelas, las aulas están súper pobladas, ¿no? Hay 35 y hasta 40 estudiantes en una misma, en una misma aula. Hablamos de escuelas públicas, ¿no? Sí. De sistema público. Y, por lo tanto, en general, justamente se tiende a generalizar, ¿no? Se habla a la clase como si fueran todos iguales y la verdad es que cada vez más se necesita esa diferenciación, se necesitan estrategias más innovadoras, más creativas, enganchar a los chicos desde otros lugares y que tengan más que ver con su realidad, ¿no? Con la vida cotidiana, no tanto con lo teórico. Y, bueno, y esto es un poco lo que está faltando, ¿no? Pensemos que hay un 43% de deserción en la escuela secundaria y un 46% de estudiantes de primaria que no entienden lo que leen, que no entienden lo que leen, no que les cuesta leer, que no comprenden. Una catástrofe. Casi la mitad. Claro, es casi la mitad y hablamos de la primaria. Entonces, si en la primaria no entendés lo que leíste, ¿cómo vas a llegar a la secundaria? ¿Cómo transitas los últimos años de primaria para hacer el traspaso a la secundaria? Que es enorme, que es un salto enorme y que ya de por sí cuesta, ¿no? Es un cambio gigante. Entonces, bueno, traer un poco esto, ¿no? También otro dato es que los docentes, obviamente, no tienen la... Tampoco están en buenas condiciones, ¿no? De trabajo y si bien todos los años aún, digamos, están las paritarias, aumentan los sueldos y van como llegando un poco más, hay un 30% de docentes en Argentina que trabajan en más de una escuela y eso genera complicaciones también, ¿no? ¿Qué porcentaje? 30%. Pensé que más. Pensé que más. Sí, yo también pensé que más. La verdad, esto es un dato que surge también de este estudio y también del Observatorio de Argentinos por la Educación que siempre mencionamos, ¿no? Que trae algunos datos interesantes. Así que, bueno, con estos números es como que estaría bueno que los candidatos en este año electoral puedan empezar a pensar un poco en estrategias concretas, ¿no? Porque escuchamos eslogans de algunos municipios o de algunas provincias, ¿no? Se hacen más escuelas, hay tantas escuelas nuevas. ¿Qué pasa con las escuelas que ya están? Está genial que hagan nuevas escuelas porque no alcanzan las aulas como decimos recién. Pero, bueno, ¿qué pasa dentro de esas escuelas, no? Si los chicos siguen pasando de grado sin entender lo que leen, si la formación docente no es la que tiene que ser, si la escuela no lleva jornas, si la pedagogía sigue siendo la misma, la inversión no está bien canalizada, ¿no? Hay que ver por dónde va. Así que, bueno, un poco reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Porque vamos a escuchar que todos los candidatos hablan de queremos calidad educativa. Bueno, ¿qué quiere decir eso, no? Empezar a pensar un poquito eso. Sí, sí. Mirá, traigo a cuento el otro día en el CSK, en el Centro Cultural Kirchner, en el acto por el día del holocausto, digamos, el día de la rememoración de la Shoah, y me llamó la atención, no debería haberme llamado la atención, que hubo tres exministros o ministros de educación. Estuvo Alejandro Finocchiaro, ministro de educación de Cambiemos, conversando con Nicolás Trota, el exministro, el primer ministro de educación de Alberto Fernández, y también estuvo Jaime Persic, que es el actual ministro de educación, y me llamó la atención, pero la verdad no me debería llamar la atención que los ministros de educación se pongan de acuerdo en algo, digamos, ¿sería lo ideal? Sería lo ideal, y sería lo ideal que, digamos, que los ministros, aunque cambien las gestiones, digamos, cada uno pueda continuar en el caso de las cosas que están bien y pueda modificar las cosas que no, ¿no? Claro. Pero sí, eso fue un dato interesante, también lo vi, que estuvieran los tres ministros en este acto. Así es. Bueno, ojalá se pongan más de acuerdo en esto, que hayan mesas más interdisciplinarias y que también estén las personas que estuvieran en la gestión, que por supuesto no es lo mismo investigar que gestionar, pero bueno, que tengan en cuenta estas cuestiones que además esto, ¿no? Es una percepción de la sociedad, que está bueno tener en cuenta. Seguro. Bueno, Luciana, muchas gracias. La seguimos el jueves que viene. Un placer.